Namasté, como siempre me place muchísimo saludarlos, mi nombre es Krishna Priya y en este momento vamos a prepararnos para una sesión de pranayamas o ejercicios de respiración. Estos ejercicios son supremamente poderosos, primero para enseñarnos a respirar toda la vida, tenemos nuestra respiración y nunca nos han educado a cómo realizarla de la mejor manera. Los ejercicios de respiración también son muy buenos como preparación para la meditación, la meditación que cada vez nos damos más cuenta que es demasiado útil y necesaria en nuestra vida para tener la capacidad, la sabiduría de enfrentar mejor nuestro día a día, nuestros problemas, nuestras dificultades, incluso para conectarnos realmente con lo que somos en esencia y para conocer aquello que es el objetivo o digamos ese propósito, ese anhelado de nuestro corazón o de nuestra existencia. sí, entonces bueno te invito a que hagas esta práctica con mucha concentración, al inicio es un poco difícil mantener nuestra mente ahí, queremos salir corriendo, más si de pronto estamos practicando esto desde la casa, ir a hacer los quehaceres y volver y bueno la mente se distrae, sí o sí esto pasa al principio por la costumbre que nuestra mente tiene de estar a mil por hora, pero la idea es que poco a poco con la práctica, con la constancia, la disciplina, vas aprovechando muchísimo más la sesión y los beneficios que te trae post clase, post práctica, que es en la forma de relacionarte mejor con el entorno, con la naturaleza, con todo lo que te rodea. Bien, siempre digo para la meditación, intenta regalarte en tu espacio, en tu casa, un rinconcito bien especial que sea para ti, para esta conexión con tu ser, ese espacio que nadie te lo quita, que es exclusivo para meditar, para hacer tus prácticas espirituales, entonces ¿qué puedes hacer? Prender un incienso en ese espacio, tener un incienso donde te ayude ese aroma a que el ambiente esté más agradable, más como purificado, también hoy tengo un cuenco tibetano, no lo tienes que tener en tu casa, si lo tienes es un buen como herramienta para meditar y tengo esencia, puedes utilizar de lavanda, cítricos que son como para activar un poquito más o el de tu preferencia también para conectarnos un poquitico más, entonces vamos a poner una gotica, muy bien, frotamos las manos para darle calor a esas manos, cóncavas, inhala profundo, despejando las vías respiratorias, exhala profundo, de nuevo frota, inhala profundo, exhala, una vez más frota, inhala profundo, exhala, excelente, inhala, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando, arriba palmas juntas, exhalando desciende por el frente, de nuevo inhala, eleva brazos, arriba palmas juntas, exhalando desciende, una vez más inhala, es bueno también hacer algunos movimientos en nuestro cuerpo, antes de la práctica de pranayamas y meditación, exhala, desciende, para que nuestro cuerpo pueda mantenerse mucho más en la postura que se necesita para hacer estos ejercicios y que no se canse o se sienta tensión, de nuevo inhala arriba, pero vas a coger con mano izquierda la muñeca derecha y te inclinas hacia el costado izquierdo, vuelves al centro, inhala, exhala, cambias al otro lado, inhalas al centro, exhala, desciende, pecho hacia adelante, codos hacia atrás, mirada arriba, exhala, atrás la columna, mete el ombligo, mira ombligo, vuelves al centro, inhala, exhala, también te voy a recomendar si tienes una chalinita, una cobija, una manta, lo que tengas, nos ayuda a conservar la energía dentro de nosotros, a veces nos dispersamos mucho la mente, como hemos hablado, pero esto nos ayuda a que nuestra energía se canalice más aquí con nosotros y de esta manera también el enfoque y la concentración, mantenemos la columna alargada, recuerda que estas prácticas las puedes hacer incluso sobre una silla, si es más cómodo para ti, o puede ser en el piso sobre un cojíncito o sin cojín, puede ser con las piernas cruzadas una delante de la otra, o puede ser en medio loto o loto completo, cruzando ambas arriba, como te sientas mejor y que puedas mantenerte allí por más tiempo, muy bien, mantén la columna alargada, conectamos las yemas del dedo índice y dedo pulgar y te ubicas nada más que en el momento presente aquí y ahora, reconociendo tu cuerpo desde los dedos de los pies hasta la cabeza, conciencia de tu respiración exclusivamente por la nariz, que sea una respiración suave, profunda, cómoda, y vamos a comenzar con la respiración Uyajin, la respiración Uyajin, la realizamos como si viniera desde la garganta pero con la boca cerrada, es una respiración sonora que tú mismo, tú misma puedas escuchar, es una respiración que nos ayuda a calentar el cuerpo y vamos a inhalar en cuatro tiempos, retener en cuatro, exhalar en ocho, vamos a inhalar por ambas fosas, luego retenemos tapando ambas fosas y luego exhalamos exclusivamente por la fosa nasal izquierda, bien, bien, intenta hacer el ejercicio, desde Agia Marma, el punto energético que tenemos en el entrecejo más o menos media yema, arriba de la línea de las cejas y desde este punto energético vamos a tener una visión compresiva, activa y subjetiva, cuando nosotros queremos enfocar nuestra mente, estamos muy dispersos, podemos siempre concentrar nuestra atención en este punto y nos ayuda a concentrarnos mayormente, a enfocarnos, a tener claridad, entonces mantén la atención en ese punto energéticamente vas a inhalar del perineo al centro de las axilas, exhala del centro de las axilas hacia el perineo, y cuando vayamos a retener el aire vas a sentir una ligera compresión energética en la zona del pecho, de los costados del pecho hacia el centro, yo sé que digo muchas cosas para realizar el ejercicio, si es difícil para ti aunque sea memorízate alguna de ellas para aplicarlas en el ejercicio y con la práctica puedes ir como agregando más ingredientes a la práctica, bien, entonces conéctate, respiración energéticamente del perineo al centro de las axilas, exhalación del centro de las axilas hacia el perineo, respiración sonora, enfocada en agya marma, en el punto en el centro de la frente, y vamos a realizar el mudra vishnu, mudra desde la mano derecha, flexionando índice y medio, los demás dedos quedan extendidos, si es difícil para ti esta expresión con la mano, entonces simplemente índice y medio, los ubicas en el entrecejo, y de cualquiera de las dos maneras quedan completamente inmóviles esos dos deditos, bien, como te resulte más cómodo, aún mantén tu columna recta, con el dedo pulgar vas a tapar la derecha, la fosa nasal derecha en su momento, con los otros dos dedos la izquierda en su momento, comenzamos inhalando por ambas fosas nasales, uno, dos, tres, cuatro, retiene con tu mano tapando ambas fosas, uno, dos, tres, cuatro, exhala por fosa nasal izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto, suelta inhalando por ambas fosas, uno, dos, tres, cuatro, para el segundo ciclo, tapas, uno, compresión en el pecho energéticamente, tres, cuatro, exhala por izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tercer ciclo, inhala por ambas fosas, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, retiene tapando ambas fosas, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, exhala por izquierda, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, inhala por ambas, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, retiene tapando ambas, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, exhala izquierda, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, OM, NAMO, NARAYA, NAYA, inhala por ambas, OM NAMO NARAYA NAYA, respiración sonora, tapa, OM NAMO NARAYA NAYA, exhala por izquierda, OM NAMO NARAYA NAYA, OM NAMO NARAYA NAYA, inhala por ambas, OM NAMO NARAYA NAYA, retienes, OM NAMO NARAYA NAYA, exhala por izquierda, OM NAMO NARAYA NAYA, OM NAMO NARAYA NAYA, inhala por ambas, Om Namo Narayanaya, retienes. Om Namo Narayanaya, exhala izquierda. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, inhala por ambas. Om Namo Narayanaya, retienes. Om Namo Narayanaya, exhala izquierda. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, perfecto. descarga brazos, respira naturalmente por ambas fosas y ahora realizamos Nadi Shodam respiración alternada con la idea de equilibrar nuestra energía, de bajar las revoluciones de nuestra mente nos dejan un estado de ecuanimidad y neutralidad de nuevo energéticamente inhala del perineo al centro de las axilas, exhala del centro de las axilas hacia el perineo aquí en la retención vas a sentir una expansión energética en el pecho, todo lo contrario a la anterior pero en esa inhalación del perineo al centro de las axilas y exhalación del centro de las axilas hacia el perineo, siente una ligera compresión en la mitad a nivel de costillas bien, y la tensión ahora va a estar acá en Bindumarma, el punto energético que tenemos en la parte más atrás de la cabeza en ese punto en la cabeza vamos a tener una visión expansiva objetiva y pasiva inhalamos en cuatro tiempos retenemos en cuatro exhalamos en ocho de nuevo Vishnu Mudra con tu mano derecha en cualquiera de las opciones y comenzamos tapando la fosa nasal derecha, inhala por izquierda uno, dos, tres, cuatro retiene tapando ambas uno, dos, tres, cuatro libera derecha exhalando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho inhala por derecha uno, dos, tres, cuatro, retiene tapando ambas fosas uno, dos, tres, cuatro exhala izquierda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho inhala izquierda OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA inhala derecha OM NAMO NARAYA NAYA retienes OM NAMO NARAYA NAYA exhala izquierda OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA continúa tu ritmo haciéndolo cuantas veces sea necesario y luego respira naturalmente por ambas fosas y luego jumpa aproxima